Automotor SA realizó el lanzamiento del nuevo modelo de su compacto Hyundai HB20 con importantes novedades en cuanto a tecnología. Estamos contentísimos de arrancar este 2020 presentando al más compacto de la familia Hyundai que es el HB20 que de chico no tiene nada verdad vamos a ver que tiene un diseño mucho más grande tanto en el exterior como en el interior y trae toda la tecnología que hoy en día en una persona que busca un primer cero kilómetro lo va a poder encontrar en este modelo. Te cuento que trae un motor 1.0 flex que lo hace súper económico y conveniente para el día a día para las aventuras y lo que es en tecnología tenemos una pantalla multimedia de 8 pulgadas que nos permite estar a un touch de nuestros contactos de nuestras músicas y nos permite estar conectados todo el tiempo